Lágrimas de amor, lloré por la mujer que tenía Ella de mí se reía, sufriendo como un guillete Pero que nunca le fallé, porque la vida la amaba Mientras que ella se burlaba, el amor que le piste Pero que nunca le fallé, porque la vida la amaba Mientras que ella se burlaba, el amor que le brindé Lágrimas de amor, lloré por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Lágrimas de amor, lloré por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Mis ojos vivían llorando, de amor por esa mujer Me costó mucho entender, lo que me estaba pasando Después yo fui asimilado, que no podíamos seguir Y me tocó decidir, y me tocó decidir Terminó seguir la paso, después yo fui asimilado Después yo fui asimilado, que no podíamos seguir Y me tocó decidir, y me tocó decidir Terminó seguir la paso, aquí fue de amor Lágrimas de amor, lloré por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Lágrimas de amor Lágrimas de amor, lloré por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Usted ya estaba enamorado, de eso yo nunca lo niego Y como el amor es ciego, por ella vivía cegado Todo el tiempo a darme ensagada, como un profundo sufrir Y hasta me quería cobrir, y yo no estaba a su lado Todo el tiempo a darme ensagada, como un profundo sufrir Y hasta me quería morir, y yo no estaba a su lado Lágrimas de amor, lloré por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Lágrimas de amor, lloré por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Yo de pensar y pensar, me estaba volviendo loco Gracias a Dios poco a poco, ella me pude olvidar Después de tanto llorar, y vivir en Guayabado Hoy estoy recuperado, ya no siento ningún mal Lágrimas de amor, ya no siento ningún mal Lágrimas de amor, derrame por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Lágrimas de amor, derrame por ti, cuando te perdí Siente un gran dolor, pero con valor, me recupera Cuando que lloraba, gracias le doy al Señor Lágrimas de amor, que lloraba, gracias le doy al Señor Lágrimas de amor, que lloraba, gracias le doy al Señor Gracias le doy al Señor